Vamos a dejarnos con esta salsita que me la pidieron de los temas nuevos sabrosos del grupo Controversia Este para complacer a Jesús, Juan Carlos, Adán, Claudio, Dada la banda Casaleza Fecha de Jesús Toda la bandota presente, casadera, hoy Siete reinas, para Fatina China, que es allí en Chaparro Estás feliz, y tu mirada no sabe mentir Si no me amas es mejor partir ¿Cómo se llama? Desde hace tiempo ya nada es igual Llegaron mis chamacos la banda Pumarela Para el lado de Cachos Siempre familia Perea Con mi Dios te podría curar Esta noche más Yo te quise y te quiero Para el futuro esposo Y a ti Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Esa noche la banda de la Montezuma Y sonido de la boa Como Alberto Pumarela Sí señor Sí señor El amor de tu vida Alberto Perea Porque me fallaste Ahí nomás La Internacional Orquesta de Moda Controversia Controversia Isma Hacienda Diferencia Patito Madía Toda la banda Zeus Toma la goza Oye Ahí va Con tus ojos Se mueres feliz Esa china ya va Y tu mirada Ya presenta Sí señor Ahí nomás Ahí nomás No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor partir Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Se baila bonito De mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Nos vemos De controversia Adiós amor Me voy Y te quiero Felicidades Es para siempre Que no hice marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Hágalo bonito esta noche Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Y su esposo La gente de San Pedro Si no me amas Es mejor partir Luz de románticas Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Porque mi Dios Te podría jurar Cuando te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy Y de ti Y esta vez Para siempre Veré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me dejaré a olvidarte La banda de la Montezuma Y en el de los baños Echema saludos Para Jesús y Juan Carlos Para Claudio Adán Porque me fallaste Adiós mi amor La salsa bonita Para toda la banda